Porque yo sé, la química retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. El cantante, compositor y actor mexicano, Óscar Chávez, falleció la tarde de este jueves a los 85 años. Así lo dieron a conocer personalidades como Beatriz Gutiérrez Müller y Alejandra Frausto, secretaria de Cultura del Gobierno de México. Luego de presentar síntomas por COVID-19, la noticia de su ingreso al hospital fue confirmada Notimex por Valentina López, encargada de prensa de Chávez, quien platicó que se encontraban a la espera de que les fueran entregados los resultados de la prueba realizada al compositor. Horas antes en la cuenta manejada como oficial del cantautor, se había publicado, el maestro Chávez sigue estable y muy bien atendido por el personal hospitalatario. La prueba para COVID-19 aún está en proceso. Agradecemos nuevamente todas las muestras de afecto y apoyo que han tenido con él. Sin embargo, medios como el Festival Internacional de Cine de Morelia expresaron, el Festival Internacional de Cine de Morelia lamenta el sensible fallecimiento del extraordinario compositor, cantante y actor Óscar Chávez. Le recordamos por su participación en la película Los Caifanes, de Juan Ibañez. Deseamos pronta resignación a sus familiares y amigos.